Y cómo están gente de YouTube, les voy a pasar rápido contexto y es que hace unos días estaba jugando Fortnite con mis compas y dijimos que si yo ganaba la partida, ellos iban a poner un póster de la América pero si yo perdía, yo me tenía que poner el póster de la América pero bueno, les voy a enseñar la partida para que vean cómo quedó ¡Yo me dejo en YouTube! Ahí te lo llevo con puta madre ¡DETRAS DE TI, IMPÉSIL! ¡Tu puta, tu esposa, tus hijos, tu mamá! ¡No entiendes, pendejo! Conseguir pavos, especiales, reportas un error ya que reportas un error te vas a donde hice su lección armo ¡Ajajajaja! ¿No haces esto? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.